¡Memigo! ¡Aprobado! ¡Memigo! Mírate, que antes eras nuestro orgullo. Vete ahora y nunca regreses. ¡Memigo! ¡No lo sé! ¡Memigo! ¡No! ¡Ahora es ilegal usar tu meme! ¡Meme! ¡Ah! 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 ¡Memes! ¡Bien hecho! ¡Ahora destruye el sello! ¿Esma? Creo que habrá un pequeño cambio de planes. Con este sello puedo gobernar malos y memes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aprobado!